Carnaval en la Rioja Es una canción que todos los riojanos lo hemos tomado Como la canción principal, la que nos identifica a los riojanos en el país Que es la chaya, digamos, que canta el Sergio con el chaqueño Que es... Las cajas ya tan templadas Los bombos vienen tirados Y esta es la base Otro folclorista nuestro que fue Don Chacho Oliveira A estas coplas le puso una primera parte Le agregó unas primeras estrofas a estos estribillos Y formó o compuso el Carnaval en la Rioja Las cajas ya están templadas Los bombos bien estirados Es que se viene la chaya Riojana con el puyá La letra de Carnaval en la Rioja habla de los preparativos en el tiempo de la chaya para febrero Habla de los preparativos, dice Las cajas ya están templadas, o sea, los tambores ya están listos Los tipos ya prepararon los tambores, los dejaron bien sonadores Al sol o estirándolos Las cajas ya están templadas Los bombos bien estirados Y que se viene la chaya Riojana con el puyá El puyá, ustedes saben que es una de las divinidades de Aguitas Que representa el Carnaval Que representa lo que para los griegos era el Rey Momo Para nosotros es el puyá Que es el muñeco que se quema ¿No es cierto? Al final del Carnaval Medio chumado, sale arriba de un bullo, lo llevan arriba de un bullo Chumado significa, bueno, que nos hemos pasado con el alcohol Que nos hemos chumado con el vino Y es una divinidad, una divinidad, la divinidad de la alegría Representa la alegría Y dentro de ese muñeco se ponen cuetes Y eso arde y explota Los changos y las chinitas Las calles ya han adornado Con ramilletes de albahaca Con el muñeco la de al Así es la chaya Riojana Como ella no hay igual Todo el mundo anda contento para el febrero Porque hay mucho festejo Entonces en esos tres días Aprovechamos para tomar unos buenos vinos Para estar con los amigos Para declararle el amor A una mujer que no nos animamos durante todo el año A declarárselo Olvidar las penas Y bueno Ahí verán lo que es mi Rioja Y su modo de chayal Y después saldrá cantando Esta compra popular Hasta la vía Vamos a ver Gracias.